El equipo que dirige Lalo Lagunas y todos los muchachos ahí en Godoy Club, Mendoza. 23 minutos la jugada, la raspadita de Barrales. El centro de Federico, Barrales que lo grita, se dice que lo hizo él. La magia del 10 que volvió y con todo, Huracán ganaba 1 a 0. Hasta ahí Almirante había llegado 3 veces y lo había complicado y mucho a Huracán. A los 4 del segundo tiempo, esto es letal. Sale mal allí Echeverría, la roba muy bien Bustos, que ha jugado un buen partido. El centro, Barrales, un par de rebotes, Bustos que insiste. Y Echeverría que se la lleva por delante, increíble, mala suerte. 2 a 0, Junta que pone todo, pone 2 delanteros, saca un defensor, un volante defensivo. Y en la primera jugada va a venir el gol. Esta es la repetición del segundo, del gol en contra de Echeverría. El 2 a 0, Huracán se tranquilizaba, manejaba la pelota. Y a Almirante ya le costaba llegar como había concretado y muy bien en el primero. Varios ataques, esta sale mal Altobelli. La pierde buena de Bustos, buena de Federico. Talento puro, el centro Madelon. Madelon, un saludo para el gran técnico. Danelon, marca de Palomita. Danelon de Palomita, 3 a 0. Aquí se terminó todo 15 del segundo tiempo. 3 a 0, pero había más. Almirante Iba y Huracán de contra aparecía Milano, que había entrado en el equipo del Globo. Ahí en cara, se lleva la marca y solo Villarroel. El pibe también jugó bien. Gran partido de Huracán, exagerado tal vez.